¿Y conoces últimas palabras? La muchacha le dio la espalda de nuevo y continuó su camino hasta perderse tras una puerta, mientras que Aaron la observaba desaparecer. Dios, es exactamente igual a la joven que aparece en mis sueños, pensó el muchacho, sin salir aún de su asombro. ¡Pero santo cielo! ¡Qué carácter! Dios, qué tipo más insolente, se dijo Fayt cuando se dirigía allá hacia el estacionamiento. Pero tiene ojos bonitos, azules, ¿no verdes? Un día siguió a otro día, como todos los días en la historia humana. Pero después de aquella ocasión, las cosas no fueron lo mismo para Fayt Sherman. Parecía que su efímero y poco cordial encuentro con Aaron, Truman habría marcado su vida con una inexplicable inquietud, que por raro que le pareciera había también desencadenado una total euforia de las visiones que la perseguían. Si antes le parecían ya tan reales como extrañas, la rareza de sus alucinaciones, así como su frecuencia aumentó aún más desde entonces. A ratos, la escena en la niebla se mezclaba de nuevo con la insoportable risa del odioso alumno del profesor Anderson. En otras ocasiones, la escena de las escaleras se repetía de nuevo y otras más. Una tercera visión comenzaba a molestarla. Se veía a sí misma con menos edad. Tal vez de catorce o quince años, en el claro de un bosque vestida con un traje antiguo, oía música lejana y alguien que la llamaba con un nombre que no era el suyo. Cuando se volvía para mirar, la visión desaparecía. «Definitivamente creo que deberías ver a un médico», sentenció Michi, mientras engullía animadamente sus nuggets en la cafetería de la facultad de letras. «¿Tú crees?», preguntó Fayt con la mirada ausente. «Por supuesto, mírate nada más, duermes poco y comes como un pajarito, y eso tratándose de una comerona como tú, es algo grave». «¿Pero qué le diría al médico cuando me pregunte que qué me pasa? Pues eso, pérdida de apetito, insomnio, quizás te diga que estás anémica, o tal vez que tienes parásitos». «Michi, bueno, yo nada más especulo. Comiendo lo que tú cocinas, todo puede esperarse». «Además, con esas comidas de gominolas, esos dulces producen gusanos». «Oh, Michi, no tienes remedio. No tomas nada en serio», se quejó Fayt, apoyando la mejilla en una mano y hubiese seguido reclamando la falta de seriedad de su compañera, de no ser porque una tercera voz interrumpió la conversación. «¡Vaya, vaya, la señorita pecas en persona!», dijo la voz de la rubia. Sintió enseguida que los vellos de la nuca se le erizaban al escuchar aquel timbre burlón. «¿No es esta una curiosa coincidencia? ¿Así que sacaste tus pecas al tomar el sol?» «¿Y tú crees tener exclusividad del humor negro? ¿No es así?», contestó ella mordazmestes y volverse a mirar a Aaron. Truman, que se encontraba de pie junto a la mesa de las jóvenes. «Dios mío, tierra, trágame ahora mismo», pensó Fayt. «No, un nuevo encuentro con ese patán de marca. Y menos con Michi de testigo». «¿No me presentas a tu amigo, Fayt?», inquirió Michi entusiasmada al ver que el recién llegado era apuesto. «Aaron Truman, señorita», se apresuró a responder a Aaron, instalándose en una silla cercana antes de que Fayt pudiera abrir la boca para protestar. «Soy Michi Valencia, pero todos me llaman Michi». «De Michi Michi Má», se presentó la morena con su acostumbrada soltura. «¡Qué desfachatez!», pensó Fayt, sin dar crédito a sus ojos. «Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Estudias también aquí en la Niu?», y le preguntó Michi a la joven observando de inmediato la incomodidad de su amiga y la insistencia con que Aaron miraba a la rubia. «Sí, estudio diseño y pintura», contestó el joven con entusiasmo, pero sin dejar de observar divertido la cara sonrojada de Fayt. «Estás enojada, pecas, y con todo te ves preciosa». No pude evitar pensar al tiempo que seguía la conversación con Michi. «No sabía que Fayt tuviese amigos en la escuela de arte», comentó Michi más y más intrigada con el obvio nerviosismo de su amiga. «No los tengo. Finalmente», habló la rubia con franca irritación. «Túrman aquí. Presente es alumno de una de las clases para las que he modelado. Nada más». «Truman, pecas. Es el nombre, es Truman. Pero tú puedes llamarme señor Aaron Truman». «Eres todo un comediante, ¿verdad?», preguntó Fayt lanzando una mirada airada mientras se ponía de pie bruscamente. «Vamos, Michi. Y terminaste, ¿no es así?», añadió dirigiéndose a su compañera. «Bueno, de hecho, estaba pensando en pedir un póster». «Pues a mí se me ha quitado el hombre. Tal vez sea por el ambiente desagradable este lugar», señaló Fayt con sorna. «Vámonos ya. Que tengo aún que pasar la biblioteca». «¡Caramba, pecas! ¿Así que tú también estudias además de posar como gelatina?», repuso Truman sin desaprovechar la oportunidad de lanzar una nueva puya. «Por supuesto que estudio, al contrario de otros que, al parecer, no tienen mucho que hacer», contestó rápidamente la muchacha para luego volver a dirigirse a la morena, que se levantaba de la mesa con lentitud. «Andando, Michi». «¿Pero hay que pedir la cuenta?», replicó la otra joven. «¿Pagamos en la caja, mujer?», refunfuñó Fayt, dándole la espalda a Aaron, sin intenciones de despedirse. «Adiós, pecas. Volvemos a encontrarnos», dijo el joven. Y la muchacha no pudo resistir la tentación de volverse justo en el momento en el que el joven le guiñaba el ojo. La chica se volteó de inmediato arrepintiéndose de su último movimiento y salió del restaurante como alma que lleva el diablo llevándose a rastras a una Michi sumamente divertida con las reacciones de su amiga. «¡Qué hombre más lindo ese Fayt!», dijo el fin Michi cuando las dos se hallaban ya lejos del restaurante. «Justo como me gustan, altos, con cabello sedoso y largo, con presencia». «¿Qué ti paso?». «Ay, Michi, a ti te basta ver un palo de escoba con pantalones para entusiasmarte». Se quejó Fayt. «¿Tú te enamoras hasta de un alambre o hasta de un calcetín de piel de pantera?». «¿Qué va?». «Ese es un ejemplar de colección». «¿Y qué ojos?». «¿Azules?». «¿No? ¿Verdes?». «Son azules», corrijo Fayt con convicción olvidándose de su mal humor con unas vetas verdes que parecían mejor con la luz y crean la ilusión de que pueden cambiar de color como el tornasol. Abundó la muchacha en detalles al tiempo que la voz se cambiaba. «Hey, pareces haberte fijado en el más de lo que quieres admitir», admitió Michi con picardía. «¿Qué tonterías dices?». «Aaron Truman es el individuo más insoportable que jamás he conocido. Pero tú pareces gustarle». «Ay, Michi. Lo dicho, no tienes remedio». «¿Qué pasa contigo, Fayt?», se preguntaba la joven rubia, cierta tarde lloviosa de otoño mientras se esforzaba por concentrarse en un reporte de prácticas que tenía que entregar en uno de sus profesores. No importaba ya cuánto se esforzaba por evitarlo porque cada vez que terminaba una o dos líneas, el mismo pensamiento recurrente volvía a molestarla. Fayt no alcanzaba a explicarse cómo era posible tener tantos encuentros casuales con la misma persona en la inmensidad de la ciudad de New York. Sin embargo, y por extraño que pareciese, en el transcurso de los meses anteriores, Aaron Truman había coincidido con ella en varios centros comerciales en Central Park, en la cafetería de la Facultad de Educación, en una tienda de antigüedades que ella le gustaba visitar en Greenwich Village, en el teatro, en más de un restaurante, en el metro, y hasta en una tienda de las ricas gominolas triple X. Dios mío, las más grandes y exquisitas, color rosadas de placer. Dios mío, las gominolas triple X. ¿Cómo la ven? Ya lo veo hasta en la sopa, Dios mío. Cachilló la joven en voz alta y al momento de terminar la frase un sentimiento de déjà vu, la inundó por centésima vez. Como si hubiese repetido una frase ya dicha mucho tiempo atrás, pero eso era solamente una más de las múltiples cosas extrañas que le ocurrieron en torno a Truman. Es un fresco y un engreído, añadió ella con un mojín altanero mientras presionaba el enter de su teclado con energía. Sin embargo, añadió después de una pausa, debo reconocer que tiene, tiene algo de encanto, pensó. Y una ligera sonrisa se esbozó en el rostro a recordar las palabras de Michi, de Michi Michi Mia. ¿Estás ciega, Fait? El hombre es tan guapo que me dan ganas de llorar nada más de verlo. Ni siquiera Brad Pitt, ni Chayanne, ni Arnold Schwarzenegger. Dios mío, es un papazote. ¿Cómo la ven? Va, aceptó. Que es bien parecido, pero nada más. Había más cuidado, Faita, en respuesta. Pues estás más ciega que un topo. Pareces Mr. Magoo. Había sido la respuesta de Michi, de Michi Michi Mia. ¿Lo que yo daría porque él me buscara como lo hace contigo? Añadió después la joven morena tirándose cuán larga era sobre la cama mientras jugueteaba con un muñeco de He-Man. ¿Cómo la ven? Y también tiene un muñeco de Batman. ¿Buscarme, Aaron? Había preguntado Faita, incrédula. ¿Estás loca? Si ese hombre solamente se la pasa molestando cada vez que nos vemos. Además han sido meras coincidencias. ¿En serio? ¿Estás más ciega que un topo? Ni Mr. Magoo, repuso Michi, de Michi Michi Mia, burlona. ¿Sabes cuántas personas viven en Manhattan? ¿Tienes idea de cuántas posibilidades hay de encontrarse con la misma persona por azar una y otra vez? ¿Qué va? El hombre te anda buscando y seguramente le gustas. ¿Estás loca? Faita había respondido al tiempo que arrojaba una almohada a su compañera y le rompió la almohada en la cabeza, Dios mío, y salieron las plumas a volar porque era una almohada de pluma de pato. ¿Cómo la ven? Y el juguete que Michi tenía en las manos acabó rodando por el suelo. Tenía dos juguetes, uno de He-Man y el otro era de Batman. Batman, vas a matar a mi bebé, gimió Michi exagerando la pena. Michi no es una ser real. Es solo un juguete, además ni siquiera me gusta. Batman ni siquiera puede volar. Y He-Man pues tampoco. Es solo músculos. Eres una desalmada, gimió la morena y así siguieron discutiendo entre reclamos y bromas olvidándose por un momento de Aaron Truman. No obstante, ahora que Faita se detenía para mirar el monitor que ya comenzaba a activar el protetor de pantalla, la joven se volvía a preguntar si en realidad Aaron Truman había estado provocando esos encuentros casuales. ¡Tonterías! Se dijo teclando frenéticamente. La barra espaciadora con el afán de volverse a concentrar en su trabajo. El cuarto se llenaba de luz gracias a la espaciosa ventana que se extendía en la pared. En la habitación hubiese reinado el silencio de no ser por los lejanos ruidos de la avenida 20, pisos hacia abajo y el sordo murmullo del grafito hiriendo el papel. Aaron Truman paseaba su atenta mirada sobre las líneas que su mano trazaba con rapidez mientras terminaba el bosqueso de una escenografía para una de sus clases de diseño. A ratos la mano se detenía al joven movía la cabeza en ademán negativo, como si reprobara el rumbo que sus pensamientos tomaban alejándolo del trabajo. —Es solo asombroso el parecido. Eso es todo —se dijo dejando de lado el restirador con fastidio. —Me estoy dejando llevar por esto —argulló, levantándose del banquillo para mirar por la ventana. Por un momento su expresión dura se estrelló sobre la luz atrapada en los cristales, pero al instante siguiente el rostro se relajó y edosó una sonrisa. Sin embargo, esos ojos miran con una extraña mezcla de fuerza y voluntad, con vida y luces propias, como las chispas del agua bajo el sol. Y la risa, cuando está con sus amigos y no se da cuenta de que la miro de lejos. Y esas pocas veces que me ha brindado una sonrisa. Los recuerdos de Aaron se remontaron al día que se había encontrado con Fight en el transbordador. El término de las vacaciones de verano, después de los saludos mordaces de costumbre, los jóvenes habían podido establecer algo cercano a una conversación que por breves momentos estuvo desprovista de sarcasmo. —¿Vienes de New Jersey? —había preguntado joven en con tono casual. —No realmente vengo de casa —contestó la joven y Aaron pudo detectar cierta tristeza en la voz de la muchacha. —Soy de Atlanta, ¿sabes? —¿Quieres decir que volaste a New Jersey? —preguntó Aaron. —Estrañado de que la muchacha no volase directamente a New York. —No, en realidad, yo viajo en autobús. —Tú sabes, para ahorrar. —¿En serio? —fue lo único que él pudo replicar preguntándose cómo era posible que la muchacha luciese tan animada y alegre después de un viaje que seguramente le había llevado más de 24 horas. —Debes estar muerta. —Un poco sí. —Pero me siento tan bien de haber podido estar con mi madre que realmente no lo siento. —¿Y tú? —¿Viste a tus padres en estos días? —preguntó ella recobrando su acostumbrado acento vivas tras suspirar brevemente y él se asombró de la facultad de la joven para cambiar de estado de ánimo de un momento a otro. —Sí, bueno. —A mi madre solamente, contestó el desviando la mirada. Algo incómodo de que alguien inquiriese en su vida familiar. De hecho, vengo de visitarla. Está pasando unos días en una casa de campo que tiene en New Jersey. —Ya veo. —¿Y tu padre? —preguntó Fayt con naturalidad y él creyó sentir que ella la lleva al rostro como haciendo un esfuerzo por reencontrarse con los ojos de él, que evadían el contacto directo. —Mmm, la verdad es que no lo veo desde que comencé la universidad —contestó él con voz apenas perceptible. —Es una pena —replicó la rubia resistiendo. En su instinto de mirar al joven directamente al tiempo que distraía sus ojos en las aguas móviles del Hudson. Después de eso, se sobrevino un silencio extraño entre los dos. Y Aaron creyó por un instante que estar al lado de Fayt Sherman, sin decir una sola palabra, resultaba casi tan cómodo como estar a solas consigo mismo y al mismo tiempo era terriblemente difícil mantenerse inmóvil cuando ese incómodo cosquilleo le recorría la piel de pies a cabeza. Curiosamente, todo aquello que sentía cuando estaba con Fayt era algo nuevo para él. Pero en el fondo no podía dejar de pensar que antes, en algún pasado que no podía definir, ya había experimentado todas esas sensaciones. —Mi padre murió cuando yo tenía doce años —dijo la joven rompiendo el silencio con voz muy queda— mientras el transbordador atracaba. Era un hombre maravilloso, aunque claro, no era perfecto. Recuerdo que siempre se reñía porque decía que yo era demasiado confiada con las personas y eso acabaría por lastimarme. Tenía manías raras, como las de lavarse con el alba y ser demasiado quisquilloso. Amaba a los Beatles, pero odiaba a Bon Jovi, lo cual era una pena porque yo lo adoro. Sin embargo, pausó la joven, sorprendiendo a su interlocutor con las muchas palabras que podía aislar una sola respiración. Sin embargo, daría lo que fuese porque hoy estuviese vivo, aunque me continuara riñendo todo el tiempo. Fayt había balbuceado a Aaron sin saber qué decir ante aquel inesperado arranque de franqueza. —Quiero decir —dijo la joven levantándose de su asiento— que eres afortunado, Aaron Truman, y sin duda, un tonto por no reconciliarte con tu padre. —¿Quién dijo que estoy enemistado con él? —contestó él, tratando en vano de recuperar su talante indiferente. —No hacía falta que lo dijeras, Aaron. Si yo fuese tú, reflexionaría un poco sobre el asunto —dijo ella, y con esa última frase la chica se había alejado por el pasillo, el transbordador hacia la salida. —¿Eres una verdadera entrometida, señorita Pecas? —se dijo Aaron acariciando brevemente los vidrios del ventanal, con la punta de sus yemas. —No te basta con invadir mis sueños noche tras noche, sino que además quieres inmiscuirte en mis asuntos familiares. El joven inclinó el rostro sin poder evitar una sonrisa, mientras en un instante un insistente pensamiento volvía a cruzarse por la mente. —Si eres una entrometida pero tan bella, que duelen los ojos de mirarte. A ratos Michi pensaba que la carga energética que corría entre Faith y Aaron cuando estaban juntos era tan obvia que podía sentirse a millas de distancia. Obvia sí para todo el mundo, menos para los dos jóvenes involucrados quienes continuaron ignorando la fuerza que impedía a Aaron a provocar el encuentro y a Faith a prolongarlo con gestos contradictorios que a ratos decía. —Me gusta estar junto a ti. Y en otros pretendían el rechazo. Pero lejos de desalentar al artista, los avances y retrocesos de la chica solamente incitaban más la persistencia del joven. Tal vez este juego de casi cortejo hubiese durado más tiempo de no ser porque ciertos eventos inesperados precipitaron las cosas. Cierta mañana llovió a un par de ojos verdes. Se paseaban nerviosamente por uno de los pizarrones de noticias de la Facultad de Arte de la NIU. De pronto un pequeño mensaje llamó la atención de la dueña de aquellos ojos, quien tomando una mano de libreta. Direcciones se apresuró a notar. Una dirección que aparecía en el mencionado anuncio. El edificio. Era uno de esos condominios pertenciosos instalados en el sur de Manhattan. Fight. Abordó el elevador, ojeando otra vez dirección que tenía apuntada en su libreta y de nuevo se dio cuenta de que las manos le temblaban aun cuando ella se esforzaba en controlarlas. El elevador llegó finalmente al piso veinte y la muchacha salió de él tratando de encontrar el número del departamento al cual se dirigía. —¡Vamos! —se animaba a sí misma. —Tú sabes que tienes que hacerlo. Pero a pesar de sus intentos las piernas parecían flaquearle a cada paso. —Por favor, Dios mío, haz que se trabe de una... haz que se trate de una mujer, por favor. Suplicaba Fight para sus adentro mientras tocaba al timbre aun con indecisión. La puerta se breó casi de inmediato para revelar a un hombre rubio de más de uno noventa de alto, y que debía estar cercano a los treinta años. —¿Sí? ¿En qué puedo servirle, señorita? —preguntó el hombre rubio con gesto amable, porque no consiguió tranquilizar el nerviosismo de Fight. —Estoy aquí por lo del anuncio. —Solicitando una modelo. —contestó ella sin mirar a los ojos del hombre. —¿Modelo? —preguntó el hombre con cierta confusión en la expresión de su rostro. Pero luego apareció y pareció comprender el mensaje con cierta dilación. —Ah, sí. Ya me imagino. —Debe ser cosa de mi primo. —Pasa, por favor. Indicó el hombre abriendo paso para que la joven tuviese acceso al interior del condominio. —¡Gracias! —¡Gracias!